El deporte venezolano y atletismo regional de Alquimede fue, pudiéramos decir que fue un gran baluarte para nosotros, los de varias épocas, porque no solamente la época de él como atleta, sino varias épocas como entrenador. Alquimede inclusive te puedo comentar que fue el entrenador de aquel célebre relevo que en el año 73 ganó la medalla de oro en los Juegos Nacionales Adultos que se realizaron en Barquisimeto. Ese relevo estuvo integrado por Alexis Herrera, Eric Philly, Orlando Cubillán y Macaulay Magregor, y Alquimede fue el entrenador de ese relevo. Ya, claro. Él no estuvo con la selección nacional entrenando, ¿no? Sí estuvo, pero muy pasajero, porque él después que se residenció acá en el sur, y acuérdate que toda su vida como atleta activo, el 90% la realizó en Caracas, representando el Distrito Federal, pero ya después que él se residenció en el sur, ya casi nunca quería salir. Casi nunca quería salir de aquí del estado. Salía cuando iba a Juegos Nacionales, a Campeonatos Nacionales, con los muchachos nuestros. Bueno, ahorita me acaban de llamar que confirmaron que van a estar dándole su último adiós ahí en Bobure, va a estar Rafael Romero, va a estar Orpencio Fusil, y va a estar también otro compañero de ellos de este equipo, que era Lancelot Boc. Bueno, desde el relevo 4x100 de Tokio, nada más que va a faltar este... Loimura, porque no está en el país, pero de estar aquí en el país, estoy seguro que hubiese estado allá también. El esposo de la ministra, que también es un excelente atleta del atletismo, que es el campeón nacional de Garrocha, Ricardo Díez. Él es el esposo de la ministra del Deporte. Él también me acaba de decir que va a estar presente ya en el entierro.